y mucho respeto para el pueblo de Tepoztlán y todos los músicos participantes pero primeramente pedir permiso y honrar en este homenaje a la cantora Chabela Vargas y un ruido de corazón para ella ¡Ajo! ¡Grande Chabela! ¡Grande Chabela! ¡Grande Chabela! Si tienes un hondo penar, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando sufres Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Me hicieron entrega a Chabela Vargas de este galardón que tenemos aquí Esta es la presea Silvestre Vargas y se entrega lo mejor de la música mexicana en todos sus ámbitos Se lo ha llevado el maestro Juan Gabriel, José Antonio Jiménez, Lola Ventran Y este año se decidió que fuera para Chabela Vargas Fui a recibirlo en honor de Chabela, lo entregó Lila Downs Y aquí está, se los presento, público querido, público que amó a Chabela Vargas Aplausos Podemos hacer un museo Chabela Vargas aquí en Tepoztlán Y si eso lo logramos con la ayuda de las personas que sabemos que nos pueden ayudar Este va a estar ahí Cuando supimos del fallecimiento de Chabela, la desilusión fue tremenda Pero al llegar acá y conocer este paraíso que es Tepoztlán La desilusión desaparece Y nos llenamos de felicidad Tepoztlán Me dicen negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mí llorona, 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 llévame al río. Ay, de mí llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu reposo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reposo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reposo, llorona, 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 llorona. Ay, de mí llorona, 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 tú eres mi llorona. Me quitarás de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarás de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Si por qué te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si por qué te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te da toda la vida, llorona, que más quieres, te quieres más. Quiero invitar a pasar a todos los artistas, a la gente de producción. Sin Chabela, las noches tienen fin. ¡Gracias!